Hola a todos, soy el Dr. Rubén García Garza y el día de hoy les traigo el examen de histología de los capítulos 6 al 10 de nuestros 20 vídeos de histología que corresponden a los 20 capítulos del cuaderno de histología para colorear. Y los capítulos que vamos a abordar en este examen serían el capítulo 6, tejido sanguíneo, el 7, tejido muscular, el 8, tejido nervioso, el 9, sistema cardiovascular y el 10, sistema linfoid. Estos vídeos son con el objetivo de que ustedes repasen, de que ustedes se pongan a prueba en lo que corresponde a la identificación de estructuras, a algo de la función, también algunas características especiales o comparaciones entre cada uno de los tejidos y tienen el objetivo principal de que ustedes se den cuenta cómo van, cuál es su preparación y que en todo caso pues si encuentran puntos débiles que puedan repasarlos, que puedan poner un poquito más de énfasis en esto y pues que les vaya mejor en sus exámenes. Las preguntas no necesariamente van a ser las mismas en los exámenes o corresponder igual, pero si nosotros encontramos qué es lo que se está preguntando o la manera de que me van a preguntar en los exámenes, pues yo creo que eso nos va a ayudar bastante a ir con un poco más de seguridad el día del examen. Ustedes mismos aprendan a formular sus preguntas, háganlos con diferentes niveles de dificultad. El nivel digamos que más básico sería identificar qué es, pero también podemos identificar la función o una característica especial o alguna proteína, cosas que normalmente no nos metemos en estos vídeos, puesto que va mucho más enfocado en la cuestión práctica de identificación de estructuras, pero creemos que les va a servir bastante y esperamos que esto les ayude a incrementar sus calificaciones en cualquiera de las escuelas que ustedes estén y de donde nos estén viendo. Bueno, pues entonces vamos a empezar con este examen de histología. La dinámica es la misma dinámica que las preguntas que están al final de cada uno de los capítulos. Sin embargo, en este caso solamente les ponemos la imagen. Yo mismo hago la pregunta y señalo si es que en la imagen no está señalado ya y puedo hacer una o varias preguntas de la misma imagen o del mismo conjunto de imágenes. Les sugerimos tener un lápiz, pluma y hoja para poder escribir en caso que a veces se hagan varias preguntas a la vez. El tiempo es corto para responder, pero ustedes pueden pausar el vídeo, tomarse su tiempo para contestar y pues darle a avanzar para después escuchar la respuesta y ser objetivos y calificarse y ver en qué tema es en el que estamos fallando o en el que estamos mejor y dónde podemos reforzar más el conocimiento. Bueno, pues empezamos con la primera pregunta de este examen de histología capítulos 6 al 10. Y la pregunta dice, ¿a qué célula corresponde la que se observa señalada en la imagen? Y la respuesta es al neutrófilo. Recordemos que el neutrófilo pues tiene estas características de núcleo multilobulado, pero que también su citoplasma no se tiñe tanto. Es como neutro entre el leosinófilo y el vasófilo, por eso se llama neutrófilo. Otra pregunta podría ser, ¿a qué corresponde esta estructura? Obviamente vemos muchas aquí iguales. ¿A qué corresponde? Sería la respuesta un eritrocito. Estos son leucocitos, uno de ellos que es el neutrófilo. En este caso sería eritrocito. ¿Y a qué corresponde esto? Y la respuesta es una plaqueta. Esto es una plaqueta, que es un fragmento, un fragmentito de una célula precursora que la vamos a preguntar un poquito más adelante. Neutrófilo, eritrocito y plaqueta. En este conjunto de imágenes vamos a preguntar, ¿cuál de los siguientes corresponde a un eosinófilo? La siguiente pregunta en este conjunto de imágenes sería, ¿cuál corresponde a un monocito? Y la tercera pregunta sería, ¿cuál corresponde a un vasófilo? En ese orden, ¿cuál corresponde a un eosinófilo? ¿Cuál corresponde a un monocito? Y ¿cuál corresponde a un vasófilo? Y bueno, pues la respuesta sería la letra B, que sería el eosinófilo. Este es un eosinófilo, vean los gránulos rojitos. La segunda es, ¿cuál es el monocito? Es este, que tiene núcleo arriñonado. Y el vasófilo es este, que tiene los gránulos de color morado. Eosinófilo, vasófilo. En este caso, generalmente están polarizados, es decir, hacia una parte. Esto que se ve aquí es el núcleo bilobulado. Y en el caso del vasófilo, se ve el núcleo en el fondo y básicamente los gránulos se ven superpuestos a él. Vamos a hacer varias preguntas en este conjunto de imágenes para que pongan mucha atención. La siguiente pregunta sería, ¿cuál de los siguientes se convierte en macrófago al salir del torrente sanguíneo? Y la respuesta es la letra E, el monocito se convierte en macrófago. La siguiente pregunta sería, ¿cuál de los siguientes se incrementa principalmente, principalmente en las infecciones virales? Y la siguiente, ¿cuál de los siguientes se incrementa principalmente en las infecciones bacterianas? Podríamos agregarle una tercera a este conjunto y decir cuál se incrementa en las infecciones parasitarias. Y bueno, pues la respuesta sería, en el caso de las virales sería este, que es el linfocito. El linfocito se incrementa principalmente en las virales. Y también van a encontrar que en las enfermedades crónicas o en las infecciones crónicas, podría haber, pero estamos hablando de, en general, bueno, pues las virales. El neutrófilo, que es este, serían las bacterianas. Y el eosinófilo, que es este, en los parásitos, que dicho sea de paso, en uno de sus gránulos tiene una proteína que se llama proteína básica mayor. La cual se incrementa en las infecciones parasitarias. Este de aquí se incrementa en las, bueno, hace presencia en las reacciones de cuerpo extraño. Y pues en este caso podrían ser en algunas situaciones alérgicas. Y bueno, vamos a pasar a las siguientes. Si se fijan, en esta pudimos preguntar un conjunto de, de cosas. Yo, yo creo que hay que saber características de cada una de estas células y saber identificarlas. Saber qué tipo de gránulos producen, dónde se incrementa. Cuáles son sus características morfológicas. Si tiene subtipos o no. O si se diferencian a otra célula. Etcétera. Hay que, hay que saber eso de cada uno de ellos. En el video correspondiente hacemos mención acerca de, de esos detalles. En este caso preguntamos, ¿qué nombre recibe la célula señalada? Y la respuesta es el megacariocito. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la función de esta célula? Ya dijimos que es el megacariocito. Y bueno, pues la función es producir las plaquetas por una fragmentación que va a tener. Y pues se van a formar esas plaquetas que vimos en, en la primera diapositiva de preguntas. Otra pregunta sería, ¿qué corte estamos viendo? Y la respuesta es un corte de médula ósea. Y por último, ¿qué tipo de médula ósea predomina en este corte? Y la respuesta es médula ósea roja. Recordemos que cuando vemos las células, que son precursores hematopoyéticos, todas estas, es roja. Y cuando vemos tejido adiposo, es amarilla. Con la edad se va incrementando la amarilla. Y entonces, si se fijan, aquí hay muchas más precursores que tejido adiposo. Por lo tanto, la podríamos clasificar como médula ósea roja. La siguiente pregunta es, ¿a qué tejido corresponde el que se observa en la imagen? Y la respuesta es, músculo estriado cardíaco. La siguiente pregunta, ¿qué nombre reciben estas estructuras? Esta que estoy señalando aquí, que es característico de este tipo de músculo. Y la respuesta es, discos intercalares. Los discos intercalares son tipos especiales de unión. Y tienen varios tipos de unión que lo conforman el disco. No solo un tipo de unión, sino es un conjunto de uniones. Les invitamos a investigar cuáles son. Pudieran preguntarse de alguna manera a cuáles corresponden. Entonces, los invitamos a revisarlas. ¿Cuál es la característica del núcleo en el músculo estriado cardíaco? Que es el que estamos viendo. ¿Cuáles son las características distintivas de su núcleo? Y bueno, pues la respuesta es que el núcleo es uno o dos núcleos por célula muscular de forma ovalada y de disposición central. Para diferenciarlos de los músculos, de los núcleos, perdón, de otros tipos musculares que no son ovalados, que son aplanados, que no son uno o dos, sino múltiples y que no son centrales, sino periféricos, como en el caso del músculo estriado esquelético. Esas son las diferencias entre los dos tipos nucleares. Y en este caso hay otra característica que es esta. Miren, esta disposición es una bifurcación que esto no se da en el músculo estriado esquelético. Estas son bifurcaciones que habíamos comentado, que se veían como pantalones, decían que eran células apantalonadas, pero bueno, el término más correcto que debemos utilizar son células bifurcadas. La siguiente pregunta es a qué tipo de músculo corresponde el que se observa en la imagen. Y la respuesta es músculo liso. También podríamos preguntar alguna ubicación de este tipo muscular o ponerlo como opciones. Y recordemos que pues las vísceras, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, la vejiga, uréteres, todos ellos pues tienen músculo liso, que es un músculo involuntario y que carece de estriaciones, puesto que se llama músculo liso, ¿no? Por eso recibe ese nombre, porque no tiene las estriaciones. ¿Y a qué corresponde la estriación? Pues corresponde a la sarcómera, que es la unidad funcional del músculo estriado. Y en este caso, pues tiene otras características, otros componentes, incluso otros mecanismos de contracción. En el libro de Garner pueden encontrar un cuadro comparativo entre el músculo estriado esquelético, el músculo estriado cardíaco y el músculo liso. Les invitamos a que lo revisen, a lo repasen para que tengan bien en claro cuáles son las diferencias entre esos tres tipos musculares. La siguiente pregunta. Los ubicamos, esta es una micrografía con microscopio electrónico de transmisión. Estamos viendo un corte de músculo y nos estamos ubicando en esta estructura de aquí a acá, que corresponde a la sarcómera. Y lo que está señalando es cada una de sus partes, que pueden ser bandas o pueden ser discos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál de las siguientes desaparece durante la contracción? La siguiente, ¿cuál disminuye su tamaño? La siguiente, ¿cuál permanece igual? Y bueno, pues vamos a contestar las preguntas. Nos ubicamos, esta es la parte central de la sarcómera, este es un discoseta, este es otro discoseta que te da la E. Y en el centro ya dijimos que íbamos a poner maíz, pero con H. M, H, A, I, y discoseta. M, H, A, I, y discoseta. Y que cuando se contrae, se cambia a maíz ya sin H. Entonces, ¿cuál desapareció? La H. Esa es la primera respuesta. La segunda es, ¿cuál disminuye su tamaño? Sería la D, que es la I, la banda I. Y cuál permanece igual, sería la banda A, que sería la C, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta, ¿cuál de las siguientes está conformada solamente por filamentos delgados? Otra pregunta, ¿cuál está conformada solamente por filamentos gruesos? Y la tercera, ¿cuál está conformada por filamentos gruesos y delgados? Repito, ¿cuál de las bandas o estructuras señaladas aquí está conformada solamente por filamentos delgados? ¿Cuál está conformada solamente por filamentos gruesos? ¿Y cuál está conformada por filamentos gruesos y delgados? Y la respuesta sería, la primera es la banda I, que es el inciso D, es solamente filamentos delgados. La que sigue es el inciso B, que es la banda H, que dijimos que es la que desaparece durante la contracción. Son solamente filamentos gruesos, que son de miocina. Y la C, que es la banda A, está conformada por el traslape de filamentos gruesos y de filamentos delgados, que los gruesos son de miocina y los delgados son de actina, ¿sí? Entonces, solamente delgados, solamente gruesos y gruesos y delgados. ¿Cuál de los siguientes tipos musculares carece de estriaciones y presenta células fusiformes? La siguiente pregunta en esta sección de imágenes sería, ¿cuál de los siguientes capta el calcio por medio de la calmodulina? Y la siguiente, ¿cuál presenta múltiples núcleos aplanados y de disposición periférica? Y bueno, pues la respuesta sería, en el caso de la letra A, estamos viendo al músculo liso. En el músculo liso tenemos células que son fusiformes, alargadas, donde nada más es un solo núcleo y carece de estriaciones. Este sería el músculo liso. También el músculo liso presenta la calmodulina para captar el calcio. Y a diferencia de los estriados, que es la troponina C, que hay troponina T, troponina C y troponina I. En el caso de la troponina C, pues se llama C porque se une al calcio. Y en este caso, pues sería la calmodulina. Y entonces en este caso es calmodulina y en estos dos casos sería la troponina C. Y la última pregunta era acerca de cuál presenta múltiples núcleos aplanados y de disposición periférica. Y eso lo podemos ver aquí. Miren las estriaciones. Que ya sabemos que a microscopio electrónico corresponden a las sarcómeras, al conjunto de miofibrillas y sarcómeras, etc. Y tiene múltiples núcleos aplanados y de disposición periférica. En este caso es uno o dos núcleos ovalados y de disposición central. Y en este caso es un núcleo alargado o un núcleo fusiform. Esas son las tres características de estos tres tipos de músculo. Músculo liso, músculo estriado esquelético y músculo estriado cardíaco. También dicho sea de paso, aquí está una estructura que identificamos anteriormente, que son los discos intercalares. La siguiente pregunta es ¿Cuál de las siguientes presentan los basa basorum? Y otra pregunta es ¿Qué órgano estamos viendo? Y bueno pues lo primero es que hay que identificar que A señala a la íntima, B a la media y C a la adventicia. Y en la adventicia es donde están los basa basorum, que sería entonces la primera respuesta a la letra C. ¿Y qué estamos viendo? Bueno pues esto también nos ayuda mucho porque la media, cuando la media es más grande que la adventicia, estamos observando una arteria. Cuando ya tienen múltiples capas de músculo liso y son predominantemente músculo liso, estamos hablando de una arteria y de un tipo muscular. Si la clasificación es, no es tan extensa pero si hay una clasificación en base a arteria elástica, arteria muscular, arteriola, vénula, vena, etc. Los invitamos a ver ese video del sistema cardiovascular para que ustedes lo puedan ver más a detalle. Pero por esas características nosotros decimos que esto es una arteria de tipo muscular. La siguiente pregunta es ¿Qué tipo de neurona estamos observando? ¿Y qué nombres reciben estas células que están aquí alrededor? Y la respuesta sería, esta es una neurona de tipo ganglionar, de hecho estamos en un ganglio, en un corte de un ganglio, en un ganglio linfático, es un ganglio nervioso que probablemente sea un ganglio simpático. Y estas células que están aquí también son características de este, que serían las células satélite, la neurona ganglionar y las células satélite. La siguiente pregunta es ¿Cuál de los siguientes esquemas nos está representando una sinapsis axodendrítica y cuál de los siguientes nos representa una axoaxónica? Y la respuesta sería, esta primero la letra B es axodendrítica, recordemos que la neurona tiene dendrita, soma y axón. Y siempre la sinapsis va a ser por un axón, entonces es un axón que va, en este caso, en las uniones interneuronales, será un axón, si va al soma se llama axosomática. Si el axón llega a las dendritas, se llama axodendrítica, y si el axón llega a otro axón, se llama axoaxónica. Así que la respuesta sería, primero la B, que era axodendrítica, y luego la C, que es la axoaxónica. La siguiente pregunta, ¿Qué nombre reciben las estructuras señaladas, que serían todo esto, y cuál es su función? Y bueno, pues la respuesta sería, son las astas posteriores, estamos en un corte transversal de médula espinal. Esta es la H, ¿no? Las alas de mariposa, que sería la sustancia gris, esta es la sustancia blanca. Estos son algunos nervios que están por la parte externa. Estas son las astas anteriores, estas son las astas posteriores. Y entonces la respuesta es hasta posterior, y recordemos que las astas anteriores son motoras, y las posteriores son sensitivas. Entonces, ¿Cuál es la función? Sensitiva. La pregunta que podríamos hacer aquí, señalando esta estructura, ¿Qué nombre recibe? Y la respuesta, pues es, conducto ependimario. Conducto epéndimo. ¿Qué nombre recibe esta estructura, o esta capa de lo que estamos viendo en este corte? Ya se los acababa de decir, sería la sustancia blanca. De hecho, en este corte es una tinción especial, en donde nos remarca, en este color azul, la mielina. Entonces, si se fijan, aquí no hay esa mielinización, y en la parte externa sí, probablemente sea un cluber barrera, que ese es el que nos señala, o nos resalta más bien, la mielina, y que nos la ubica en el lugar donde está la sustancia blanca, que es la que está mielinizada. ¿Qué nombre reciben las estructuras, o las células, que se encuentran señaladas, y en donde las podemos localizar? Y bueno, pues lo que estamos viendo son neuronas. Si se fijan, este es el soma de la neurona, es como un triangulito, por eso se denominan neuronas piramidales. Esta es otra, esta es otra también, acá hay otra, neuronas piramidales, y las encontramos frecuentemente en el cerebro. En esta imagen podrían preguntarle incluso, como esta célula que corresponde, o esta, a qué, o cómo se llama todo esto, ¿no? Los invitamos a ver este video del sistema nervioso, si es que no pudieron contestar esas preguntas que les acabo de hacer. Explicamos esta imagen con lujo de detalles de cada una de las estructuras que se están observando ahí. La siguiente pregunta, ¿qué nombre reciben esas estructuras que están señaladas aquí? Esta flecha a lo mejor se nos movió un poquito, pero tendría que señalar esto, ¿no? Es como un epónimo, es un nombre. Y bueno, la respuesta sería sustancia de Niesel. Esta es una neurona, este es el núcleo, este es el nucleolo, este es el citoplasma, y tiene estos grumos que se denominan sustancia Niesel. Y la siguiente pregunta es, ¿a qué organelos corresponde la sustancia Niesel? Y pues la respuesta son grumos o acúmulos de retículo endoplasmico rugoso y ribosomas libres. La siguiente, ¿qué órgano estamos observando en esta imagen? Y aquí mismo, ¿qué nombre recibe esta estructura? Y la respuesta es cerebelo, estamos viendo un corte de cerebelo, específicamente en la sustancia gris del cerebelo. Y la estructura que señalé es una neurona de Purkinje. Capa granulosa, capa de células de Purkinje y capa molécula. Esas son las tres capas que estamos viendo aquí, que son muy características sobre todo por estas células, que son las neuronas de Purkinje. También secretan por ahí un neurotransmisor que tiene una función muy particular. Los invitamos a que la revisen también como parte de su repaso. Y bueno, pues vamos a la siguiente imagen. En este caso, primero, ¿qué corte estamos viendo? ¿O qué órgano es el que estamos viendo? La siguiente pregunta es, ¿cómo se llama esta capa? Esta capa que está aquí. Y tercero, ¿cómo se llama a todo el conjunto de, de, tanto esta capa con lo que tiene en su interior? ¿Cómo, qué nombre recibe? Y bueno, pues la primera respuesta sería, ¿qué órgano es? Estamos observando un corte transversal del nervio periférico. Y en el nervio periférico están estas estructuras que podemos ver. Aquí serían cortes transversales de axones, algunas células de Schwann, etc. Pero preguntamos específicamente por esta capa. Y esta capa se denomina perineurio. Recordemos que alrededor de cada axón está el endoneurio. Alrededor de un conjunto de axones está el perineurio. Y alrededor de todo el nervio, que vendrían siendo todo este conjunto de axones, sería el epineurio. Y ahora, pues la última, sería, ¿qué nombre recibe todo este conjunto? Y este conjunto se denomina fascículo. Un fascículo es un conjunto de axones, cada uno recubierto obviamente por su endoneurio. Y recubiertos por el perineurio, que es lo que estábamos señalando aquí. Entonces, esto corresponde a un fascículo. Y por aquí también vemos vasos sanguíneos. Recordemos que en los vasos arteriales, venosos, le llamábamos basa basorum. En este caso se les llama basa nervorum, que son los vasos de los nervios. La siguiente pregunta es, ¿cuál de las siguientes estructuras transporta sangre oxigenada? La siguiente pregunta es, ¿a qué estructura o qué nombre recibe la estructura señalada con el inciso B? Y bueno, pues la primera respuesta es, ¿cuál conduce sangre oxigenada? Sería la A, que es una arteriola. La C es una B nula, que sería sangre desoxigenada. Y nos queda pendiente, pues, ¿qué es la B, no? Que sería la C, que fue la siguiente pregunta. Que la B corresponde a un vaso linfático. Entonces tenemos una arteriola, una b nula y un vaso linfático. Nos ubicamos aquí, esta es una microscopía electrónica de transmisión. Un vaso, pequeño vaso, que incluso nada más está compuesto por esto y por esto, ¿no? Es básicamente un capilar, para ubicarnos un poquito más. Este es un capilar y ya sabemos que hay tres tipos de capilares. La pregunta sería, ¿a qué tipo de capilar corresponde el que estamos observando en la imagen? Y bueno, pues la respuesta sería, fíjense bien, si siguen el contorno, van a ver estos pequeños espacios. Más o menos regulares en su contorno. Esas son fenestras que le dan ese nombre a este capilar, que es el capilar fenestrado. A veces esto se continúa, no hay ningún espacio y se llama capilar continuo. En este caso es un capilar fenestrado y cuando hay espacios muy grandes, irregulares, incluso interrupciones en la membrana, le llamamos sinusoide. En este caso es un capilar fenestrado. Los invitamos a buscar de los tres tipos de capilares, cómo se observan. Aquí ya estamos viendo el capilar fenestrado, pero hay que ver el capilar continuo y el sinusoide, que lo tenemos en el video correspondiente a cardiovascular. Y también les invitamos a que lo revisen a conciencia, sobre todo en cuanto a las ubicaciones. Es decir, dónde podemos encontrar capilares continuos, dónde podemos encontrar capilares fenestrados y dónde podemos encontrar capilares sinusoidales. La siguiente pregunta sería, ¿qué número reciben las estructuras que se encuentran señaladas y cuál es su función principal? Bueno, y la respuesta sería, ¿qué son las fibras de Purkinje? Estamos en un corte de miocardio, un corte corazón. Estas serían las fibras, si se fijan, son las fibras estreadas. Por aquí les vemos las estreciones. Vemos los núcleos ovalados centrales. Por aquí vemos una bifurcación. Y si nos ponemos a buscar a detalle, por ejemplo, como estos serían los discos intercalares. Pero esto llama la atención porque se ve de un color diferente, siendo que son fibras muy parecidas. Aunque si se fijan aquí hay unas poquitas estriaciones que se logran ver, pero estas se ven diferentes a estas. Estas evidentemente serían las musculares que tienen la función de contracción. Pero estas son como una modificación de ellas. Y eso es porque, bueno, son fibras cardíacas precisamente modificadas, cuya función ya no es principalmente la contracción, sino la conducción del estímulo nervioso. Esas serían las fibras de Purkinje. En esta imagen, la pregunta sería, ¿a qué estructura, qué nombre recibe la estructura vascular que se encuentra señalada? Sería toda esta. Y bueno, pues esa imagen que estamos viendo es una imagen de hígado. Probablemente todavía no nos toca ver las glándulas anexas al tubo digestivo, que es donde vamos a ver hígado. Pero reconocemos que en el hígado hay abundantes sinusoides, que serían los vasos que estamos viendo aquí en esta imagen. Este es un sinusoide, aquí está otro, otro, etcétera, ¿no? Lo reconocemos también por la laxitud de la capa. Si se fijan, estas ya son las células. Pero aquí nada más sería endotelio, que sería en el plano simple que está aquí. Y algo de la membrana basal que se logra ver. Aquí muy adelgazada, según el tamaño, la disposición, nosotros concluimos que esto es un capilar sinusoidal. Y una de las ubicaciones, aunque hay varias ubicaciones, pero una de ellas, la más importante, pues sería el hígado. En la siguiente imagen, primero vamos a preguntar a qué órgano estamos viendo. Y la respuesta sería, es un ganglio linfático. Y el ganglio linfático tiene estas estructuras que están aquí. ¿Qué nombre reciben estas estructuras en general? Bueno, y la respuesta sería nódulos linfoides. Ahora, los nódulos linfoides hay de dos tipos, que son primario y secundario. ¿A qué tipo corresponde este que estamos señalando? Bueno, la respuesta sería, es un nódulo linfoides secundario. Este que está aquí, es el primario y este es el secundario. ¿Cómo sabemos que es primario? Recordemos que el primario es todo de un mismo color, de una intensidad. Y el secundario presenta una zona más clara en la parte central. Ahora, la pregunta siguiente sería, ¿qué nombre recibe esta parte clara? ¿Y qué nombre recibe esta parte oscura en el nódulo linfoide secundario? Y la respuesta sería, la parte clara recibe el nombre de centro germinal y la parte oscura de zona de manto. La siguiente pregunta en esta imagen, ¿qué nombre recibe esta área? Ya sabemos que es un ganglio linfático, pero ¿qué nombre recibe esta área? Y la respuesta sería, la médula. Recordemos que el ganglio tiene una cápsula, tiene una corteza donde están los nódulos, una paracorteza donde ya no hay nódulos aquí, no se alcanza a ver muy bien. Y una médula, que sería la que tiene cordones medulares, y estos espacios que se llaman senos medulares. Otra pregunta sería, ¿cuál es una función de este órgano, la función más importante de este órgano? Ya sabemos que es el ganglio linfático. Y pues la respuesta es, es muy fácil, es filtrar la linf. ¿Qué tipo de órgano linfoide es el que se observa en la imagen? Y bueno, recordemos que los órganos linfoides se pueden clasificar como primarios o secundarios. En este caso es un órgano linfoide secundario. La siguiente pregunta sería, ¿qué nombre recibe esta estructura que estoy señalando aquí? Y ya con reconocer esta estructura, podríamos decir incluso, ¿qué órgano estamos viendo? Primero, ¿qué nombre recibe esta estructura? Y la siguiente, ¿qué órgano estamos viendo? Bueno, pues la respuesta es, corpúsculo de Hazal, este es el corpúsculo de Hazal, y al ver corpúsculos de Hazal, nosotros sabemos que el corte que estamos viendo es de timo. ¿Qué porción del timo? La médula del timo. Y la siguiente pregunta sería, las células que se encuentran ahí dando sostén, incluyendo el corpúsculo de Hazal, son células que se llaman células retículo epiteliales. Y de las retículo epiteliales tenemos seis tipos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿A qué tipo corresponden los corpúsculos de Hazal? Bueno, y la respuesta sería, a las tipo seis. Recordemos que de la uno a la tres están en la corteza, cuatro, cinco y seis en la médula. Pudiéramos preguntarles, no necesariamente en la seis, sino pudiéramos preguntarles qué tipo es esta, o qué número es esta, o qué número es esta de aquí, o esta de este lado. Sí, les invitamos a que lo repasen si es que no las logran ubicar. Ya recordemos, en el video de sistema linfoide, hicimos una precisión más o menos exacta de lo que son los tipo uno, los tipo dos, los tipo tres, cuatro, cinco y seis, que es el corpúsculo de Hazal. La siguiente pregunta es, ¿qué nombre recibe la estructura señalada? Y bueno, pues la estructura señalada recibe el nombre de cápsula, estamos hablando de un órgano encapsulado. ¿Qué órgano es el que estamos viendo en la imagen? Sería la pregunta. Y la respuesta es, el vaso. Si se fijan, aquí están nódulos linfoides, y esta es una arteriola, aquí está otra, etcétera, que es característico del vaso. Y estos senos esplénicos, que se llaman, formarían parte de la pulpa roja, ¿no? Y esto es parte de la pulpa blanca y pulpa roja. Entonces, el corte es vaso. ¿Qué tipo de órgano linfoide es el vaso? Y bueno, pues la respuesta es, es un órgano linfoide secundario. Recordemos que los órganos linfoides primarios serían el timo y la médula ósea. El ganglio, el vaso, el tejido linfoide asociado a las amígdalas, palatinas, faringes. Pues todo eso sería órganos linfoides secundarios. El primario, recordemos, timo y médula ósea. Esos son los órganos linfoides primarios. En el timo maduran los linfocitos T y en la médula ósea maduran los linfocitos B. La siguiente pregunta, ¿a qué célula o qué nombre recibe esta célula que se observa en esta imagen? Recordemos que es una micrografía con microscopio electrónico de transmisión. Y la respuesta es una célula plasmática. La siguiente pregunta sería, ¿de quién deriva esta célula plasmática? ¿De dónde provino la célula plasmática? Y la respuesta es que proviene de los linfocitos B. Y la última pregunta sería, ¿cuál es el organelo que predomina en la célula plasmática? Ahí lo podemos ver. Y bueno, pues la respuesta sería el retículo endoplasmico rugoso. De hecho, el abundante retículo endoplasmico rugoso hace que cambie su conformación, que antes era más o menos así, como un linfocito, como el que ya conocemos, y crece su citoplasma. Y no nada más crece, sino que desplaza el núcleo hacia una orilla o hacia la periferia. Y por eso recibe el nombre de núcleo excéntrico en rueda de carreta y con abundante retículo endoplasmico rugoso. ¿Cuál es la función de esta célula? Ya lo habíamos preguntado en el capítulo de tejido conectivo, pero lo volvemos a preguntar. ¿Qué nombre recibe? ¿Cuál es la función más bien de esta célula? Ya sabemos que es la célula plasmática. Y la respuesta es producir anticuerpos. La siguiente pregunta sería, ¿qué órgano es el que estamos observando en la imagen? Y bueno, pues podría ser un poco difícil, pero si se fijan, aquí vemos el nódulo linfoide y aquí vemos esta estructura que es una arteriola. Cuando vemos nódulo linfoides con una arteriola, estamos viendo vaso. ¿Qué parte del vaso sería la pulpa blanca? Y todo esto que está alrededor es la pulpa roja. Tenemos que observar muy bien. Siempre que hagamos un nódulo linfoide, tenemos que observar si hay una arteriola. Ahora, este es un órgano encapsulado, se entra en tabiques, etcétera, etcétera. Y podemos ver muchas características. Sin embargo, de alguna manera, la característica que lo hace distintivo de todos los demás sería el nódulo con su arteriola. Por lo tanto, en este caso, si vemos un nódulo con una arteriola, podríamos decir que es vaso sin ver todo lo demás. Es igual en el timo. Cuando vemos corpúsculo de Hazal, no necesitamos ver que si la cápsula, que si se dividen muchos lobulillos, que si tiene tabiques interlobulares, lobulillares, nada más con ver el corpúsculo de Hazal, nosotros sabemos que estimo. En este caso, nada más viendo el nódulo linfoide con la arteriola central, sabemos que es un corte de vaso. Así que hay que estar muy al pendiente de esas características histológicas. Y bueno, pues la última pregunta de este examen vendría siendo esta. ¿A qué órgano corresponde el que se observa en la imagen? Y la respuesta es el apéndice. Estamos viendo un corte transversal del apéndice secal y lo vemos. Esta es la luz, este es el epitelio, estas son las glándulas. Y esto es el abundante tejido linfoide, que son nódulos linfoides, como ustedes pueden ver, secundarios, ¿no? Y bueno, pues hemos llegado al final de este examen de histología de los capítulos 6 al 10. Los invitamos a seguir viendo nuestra página www.sociedadmexicanadehistología.com Ahí tenemos algunas información importante para todos ustedes si están interesados en la cuestión histológica. También próximamente tendremos nuestro congreso del 2020 en noviembre en la ciudad de Michoacán, Morelia, para que estén al pendiente si ustedes pueden acudir a ese congreso. Ahí está ya toda la información que ustedes van a necesitar. Y bueno, los invitamos a suscribirse. Por favor, compartan estos videos, denle like y bueno, pues ayúdenos con sus comentarios. Esperamos que los comentarios sean de una manera constructiva, puesto que nosotros hacemos este trabajo con la mejor intención, que es la intención de ayudarles, de orientarles de alguna manera. sin embargo, bueno, pues el tiempo no nos abarca para ver todos los contenidos que pudiéramos ver, pero ustedes lo pueden ver con más detalle en cada uno de los capítulos que hemos subido de cada uno de los videos. Así que los invitamos a que sigan estudiando, a que se sigan superando en esta carrera o en estas carreras, porque hay varias carreras en las que ven histología, no nada más en el área de medicina, sino en el área de ciencias de la salud. Yo creo que es muy importante el conocer la histología a diferentes niveles y bueno, pues nosotros estamos manejando la histología humana, pero hay muchos tipos de histología que se manejan y de eso trata también la Sociedad Mexicana de Histología, de las diversas fases de la misma y pues estamos muy contentos de hacer este trabajo. Esperamos que sea de mucho beneficio para cada uno de ustedes y que nos sigan en las redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.